...acá conjuntamente con el jefe del Distrito Capital, Juan Carlos Ugarte, nos acompaña nuestra ministra Gladys Requena, nuestra ministra del Turismo, Marleny Contreras, el ministro José David Cabello, bueno, en esta actividad cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, apoyando a los centros productivos. Estamos hablando acá, invitamos a toda la población que nos visite acá a la Plaza Diego Ibarra, estaremos hasta el 1 de noviembre del año 2015 desplegados. 178 están, sector productivo, con un adicional que también estará presente el sector comunal. Es un agregado a esta actividad que estamos desarrollando en todo el territorio nacional. Y hoy, acá, desde Caracas, municipio Libertador, desplegado, bueno, con todo este sector productivo que está dispuesto a apoyar a todo el sector. Nosotros acá, conjuntamente con el jefe del gobierno del Distrito Capital, estaremos conversando con cada uno de estos sectores. No solamente 178 están, sino que también la banca pública estará desplegada, bueno, dándole apoyo, financiamiento, impulsando este sector, porque el año 2016 tiene que ser un año productivo. Es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Seguir impulsando los sectores productivos. Juan Carlos, un comentario de esta actividad que estamos desarrollando acá, desde la Plaza Diego Ibarra, acá en Caracas. Sí, gracias, ministro. Bueno, esta es una actividad impulsada por el gobierno nacional para elevar los niveles de productividad, tal cual como lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro. Tenemos 178 están, aquí hay diferentes expositores, tanto públicos del sector privado y el sector comunal, el sector comunal que ha estado trabajando, impulsando, ese sector que quiere contribuir con el desarrollo del país. Bueno, aquí está la oportunidad para enlazarnos, para coordinar las políticas y seguir creciendo, seguir creciendo en pro del desarrollo del país. Una banca al servicio del sector comunal para apoyarlo. Por eso es que aquí vamos a tener cinco mesas de complementaridad e inversión para que este sector comunal y el sector privado, bueno, podamos entrelazarnos, podamos estrechar vínculos y seguir avanzando en elevar los niveles de productividad que tanta falta le hace al país y en lo que el presidente Nicolás Maduro, bueno, ha estado empeñado permanentemente. Por eso es esta Expo Caracas productiva de aquí, del Distrito Capital, bueno, organizada por todas las instituciones que hacen vida en Caracas, la Alcaldía de Caracas también presente aquí, bueno, aquí seguimos avanzando, seguimos avanzando rumbo a la Venezuela, la Venezuela productiva, la Venezuela feliz, la Venezuela que en pocos años será autosustentable como lo soñó el Comandante Chávez. Sí, Juan Carlos, definitivamente la Venezuela potencia, la Venezuela productiva. Nosotros tenemos que ir trabajando en función a ese año 2016 con el sector productivo, apalancando el sector productivo y ese elemento tan fundamental o tan esencial como ustedes lo tienen acá, que es las comunas acá presentes. El sector productivo apoyado por el gobierno bolivariano, por nuestro presidente Nicolás Maduro. También nos acompaña nuestro ministro de Industria y Comercio, José David Cabello, que nos va a hacer un comentario de esta actividad que estamos desarrollando acá en la Plaza Diego Ibarra, donde invitamos a todos los venezolanos hasta el día primero de noviembre, el día domingo, estarán estos espacios abiertos para todos los venezolanos. Sí, efectivamente, vicepresidente, nosotros estamos pues en una serie de ferias las cuales ordenó el presidente Nicolás Maduro hace aproximadamente unos ocho meses, nueve meses. Hemos hecho una cantidad de ferias, expo Aragua, expo Monagas, expo Anzuategui, hoy expo Caracas, también se inauguró hoy expo Huarico. Hoy también en Huarico tenemos las exposiciones pues de todos los productores del Estado. Yo estoy seguro que esta es una forma, es un instrumento que ha sido bien efectivo en la lucha contra la guerra económica. Hoy nosotros estamos mostrando no solamente la producción que se hace por regiones, sino también la capacidad de comercialización que hay en lo interno. Nosotros podemos decir en este momento que precisamente a eso se debe, bueno, todos los impuestos que hemos logrado recaudar en la renta interna es precisamente gracias a esto. Estas ferias han ayudado muchísimo, han impulsado, han logrado que la gente tenga una conciencia de que el producto venezolano es un producto bueno.